El Ministerio de Salud anunció este martes 349 nuevos casos positivos de COVID-19 y nueve muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 2.519 casos positivos y 83 fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Las cifras oficiales sobre el avance del nuevo coronavirus continúa disminuyendo, en contraste con la realidad que vive el personal de salud en los hospitales del país. Fuentes médicas del Hospital Alemán Nicaragüense confirmaron a Confidencial que entre este domingo y lunes pasado fallecieron 18 pacientes por COVID-19 en ese centro hospitalario, el doble de lo que presenta el Informe Nacional del MinSA de toda una semana. Los datos del MinSA también siguen siendo casi tres veces inferior a los 6.775 casos sospechosos y 1.878 muertes asociadas al coronavirus reportadas por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este martes que el organismo regional continúa sin tener certeza de la situación del avance del COVID-19 en Nicaragua, ante la escasa información proporcionada por el régimen de Daniel Ortega. Para el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, los países con más casos de COVID-19 en Centroamérica, como Panamá, son los que han realizado más pruebas y tienen un panorama claro de la magnitud de la pandemia, al contrario de lo que sucede en Nicaragua. Pero hay buenas prácticas en todos nuestros países. Podemos ver que Panamá y El Salvador tienen programas de testeo, como decía muy bien el doctor Barbosa hace unos minutos, excelentes, están disponiendo los test para la población. Entonces, eso nos permite tener un problema en la magnitud del problema. Y por eso es que Panamá tiene más casos, pero no significa que el que tiene más casos sea el que peor lo está haciendo. También hemos hablado y la directora se ha referido a la situación de Nicaragua. Todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua. Siete líderes de cámaras empresariales consultados por Confidencial coinciden en que el tiempo de José Adán Aguirre en la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada ya llegó a su fin y demandan un nuevo liderazgo en el COSEP. Aguirre llegó a la presidencia del COSEP en 2007. Desde entonces, el organismo modificó sus estatutos para permitir la reelección y hasta para dar períodos de tres años que se cumplen en septiembre próximo, mientras Aguirre no ha confirmado si se presentará a una nueva reelección para el cargo. Fuentes gremiales afirman que el COSEP necesita de un relevo en el cargo y cambiar los estatutos internos para enviar un mensaje democrático al país. La noche de este lunes retornaron al país 135 nicaragüenses que se encontraban varados en alta mar desde hace tres meses por la negativa del gobierno de Daniel Ortega de permitirles su repatriación en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. El grupo que retornó pertenecía a la compañía de cruceros comerciales Carnival Cruise Line y Princess Cruise Line y son originarios en su mayoría de la costa caribe de Nicaragua. Sin embargo, centenares de nicaragüenses continúan demandando al gobierno de Ortega responder a la solicitud de repatriación, que ha sido negada sin justificación. En Islas Caimán hay al menos 300 nicaragüenses a la espera de poder retornar a Nicaragua. Desde que inició la pandemia de coronavirus, los nicaragüenses pagan siete veces más por una mascarilla. Previo a la pandemia, el costo de una mascarilla regular era de tres córdobas. Ahora su costo oscila entre 20 y 24 córdobas. Las mascarillas N95 de uso médico o industrial se cotizaban antes en unos 40 córdobas. Hoy cuestan entre 160 y 300 córdobas. El uso de mascarilla es una recomendación de especialistas a nivel local e internacional para mitigar la propagación del virus, especialmente en espacios públicos como bancos, supermercados o centros corporativos y en medios de transporte colectivo. El sector privado y organizaciones de sociedad civil han demandado la exoneración de productos de salud esenciales para hacer frente al COVID-19, petición que el régimen Ortega Murillo ignora. Lea más sobre el tema en confidencial.com.ni En nuestro canal de YouTube le recomendamos ver el reportaje especial La frontera dibujada, que recorre 11 puntos de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para conocer cómo viven los pueblos transfronterizos en medio de la pandemia de COVID-19. Escuche sus testimonios problemáticas y reflexiones en esta pieza que forma parte de una investigación binacional que realizamos en conjunto con los medios costarricenses, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radio Emisoras UCR.